El tipo de guado y el padrino es el de la pintaently. El de la pintaología, el padrino suficiente. Vamos a ver que puede pasar y que puede suceder. ¡Vamos a la mesa! ¡Fue el ro del catello, el de la pinta y el de la pinta y el de la pinta! ¡Aora de la pinta y el de la pinta! ¡Aora de la pinta y el de la pinta y el de la pinta! ¡Cierra, cierra! ¡Esquilina, mano! ¡Esquilina, mano! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gracias! Bien, señoras y señores, viene el siguiente toro llamado, el Intocable, lo viene mostrando, el Comandante, después viene el Alacán, con el ligerito, pero mientras tanto, los dejamos de tema musical porque viene la voz, viene la voz escandalosa de la sierra, el Siete Copitas, decir que mis amigos, nos vamos a terminar.